¡Suscríbete! En los Estados Unidos ha anunciado este lunes sobre la eliminación del TPS para los nicaragüenses y esta prórroga también que se le da de seis meses a los hondureños. Mira, varias han sido las reacciones. Vamos a empezar por los mismos republicanos. El congresista Mario Díaz Palar expresando su completa frustración por esta decisión que fue anunciada en horas de la noche de ayer. Por el Departamento de Seguridad Nacional. Aproximadamente 2.500 nicaragüenses que en este momento disfrutan de este estatus de protección especial. Este estatus que les permite trabajar en Estados Unidos. Pues de acuerdo a lo dicho precisamente por el Departamento de Seguridad Nacional serían deportados en seis meses. Desde el 5 de enero empieza a contar seis meses más para que pongan a derecho su situación. Bueno, por un lado los republicanos Mario Díaz Palar, como te digo, expresando completamente su frustración por esta situación. Pero también por el lado de los demócratas expresando también que según ellos el presidente Donald Trump lo que desea es precisamente crear una especie de división interna muy fuerte que ponga polos tanto a favor y en contra, pero de una manera que se pongan completamente enfrentados. Eso es lo que ha dicho por lo menos Nancy Pelosi en un tuit de hace solamente un par de horas. También, también el senador Schumer ha expresado completamente su, lo que él llama, repudio a la decisión del presidente Donald Trump que a través que, como te digo, del Departamento de Seguridad Nacional está prácticamente eliminando este estatus de protección temporal. Sin embargo, Gustavo, te tengo que decir que los republicanos, en su mayoría, principalmente la Casa Blanca, ha dicho de que el estatus precisamente es temporal y el estatus ya lleva más de 20 años. Es decir, que de alguna manera esta situación tiene que llegar a un límite, tiene que llegar a un término. Si es temporal, por consiguiente no puede permanecer 20 años, con cada año tiene que estar reactualizándose y según ellos es algo que una nueva ley de inmigración integral tiene que contemplar, no a través de este mecanismo cuyo corazón, cuya principal idea fue precisamente dar asilo temporal a estas personas que vienen huyendo ya sea de desastres naturales, de violencia o de circunstancias no previstas en sus países. Gonzalo, la situación como está planteada, entonces parece que el panorama no es nada alentador para, en este principio, los nicaragüenses, para el futuro de los nicaragüenses que están amparados por el TPS y también para salvadoreños y hondureños que, en los actuales momentos, también quedan prácticamente en un limbo jurídico. Exactamente, están en un limbo, están en ascuas y hay algo también que hay que aclarar acá, fíjate que tanto El Salvador como Honduras han hecho, digamos, sus respectivos trabajos en el aspecto diplomático, los cancilleres han estado en avanzada, han hablado con funcionarios del Departamento de Estado, Nicaragua no hizo su función, no pidió, Nicaragua no pidió una extensión del TPS, o sea, el gobierno, si se quiere, no hizo su labor para estas personas, Estados Unidos no puede por sí mismo como algo de hecho poder extender esto porque ellos lo desean, tiene que ser el gobierno quien lo solicite. Bueno, Nicaragua no lo solicitó, pero bien, en el término de los hondureños y salvadoreños, bueno, efectivamente, imagínate, más de 57 mil hondureños están en este momento en ese limbo, esperan solamente que, de momento, en los próximos seis meses están cubiertos, cubiertos, pero tienen temor de que la situación, o sea, lo que se dio con Nicaragua, se vaya a dar con ellos. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho de que está estudiando el caso y que, de acuerdo a las circunstancias y a la documentación que se está aportando y a la conversación que están teniendo precisamente con fuerzas vivas aquí en Estados Unidos, tanto aquí en Estados Unidos como en Honduras, decidirán la suerte de estas personas. Pero hay un limbo y hay un sinsabor en medio de todo esto, Gustavo, 270 mil estadounidenses que han nacido aquí. Estos inmigrantes, prácticamente, imagínate, 270 mil niños han nacido aquí de estos inmigrantes y lo que no se desea es desarraigar a estas personas que vayan, precisamente, regresen a sus países, a Nicaragua, a Honduras, dejando a sus niños aquí en Estados Unidos. Fíjate, Gonzalo, también el caso de la situación con los Dreamers, con los que tienen otros permisos temporales como el TPS, el DACA. Entonces, ante esta situación, en los Estados Unidos no se está en estos momentos estudiando, manejando la posibilidad de que el propio Congreso resuelva qué va a pasar con tantos migrantes que están en esta especie de sombras. Efectivamente, en realidad, esto es algo del ámbito legislativo, no es algo del ámbito del Poder Ejecutivo. Las leyes las establecen, las leyes de inmigración se establecen en el Congreso. Es el balance de poderes. En este momento, el gobierno de Donald Trump está enfrentando una situación que, por medio de mecanismos legales, puede relativamente solventar temporalmente la situación. Sin embargo, definitivamente, tiene que ser el Congreso quien apruebe esta y cobije de protección, o no, a las personas que en este momento están, ya sea como soñadores o como personas que se están beneficiando con el TPS. O sea, es un gran debate que se va a dar en el Congreso de Estados Unidos. Obviamente, por ser bicameral, tiene que haber un entendimiento para poder avanzar en esta agenda, en este proyecto de ley, de una reforma integral de inmigración. Eso tiene que verse en los próximos meses. Es algo que muchas personas confían que se va a dar porque hay voluntad, como bien ha expresado el propio presidente, Donald Trump, para crear este ambiente bicameral. Y, por un lado, también hay una especie de los estadounidenses, de acuerdo a la Pew Richard Center, el 80% de los estadounidenses creen que al menos los dreamers deben quedarse en Estados Unidos y deben ser ciudadanos de Estados Unidos. Gonzalo, como última pregunta, quería destacar si tienes información de la situación de estas personas, de los nicaragüenses o de los hondureños. ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Qué paso tienen que hacer a nivel legal ante inmigración para hacer valer su derecho ahora con este plazo? Por ejemplo, los nicaragüenses un plazo de 12 meses hasta enero de 2019 y los hondureños la prórroga de 6 meses. ¿Cómo quedan con sus documentos legales? Sí, efectivamente. Hay una serie de visas que muchos de ellos pueden precisamente pedir, solicitar. Corresponde precisamente a los abogados de inmigración, ya que ellos tienen que ir básicamente donde ellos para asesorarse adecuadamente, determinar el tipo de visa que les pueda corresponder. Recordemos que Estados Unidos, como país de leyes, no es que se emita una... se va a emitir una directriz y las personas quedan completamente a raíz de ella. No, hay mecanismos legales para impugnar esa decisión. Este es un país donde la soberanía de la ley prácticamente está gobernando toda la nación. Ahora, tienen, o por supuesto que sí tienen, acceso a las diferentes visas. Tienen precisamente que consultar su... Es una situación individual. Cada uno tiene su situación individual. Tienen que... Desde cuando llegaron a Estados Unidos, qué tipo de relación tienen acá en el país, si algunos han cometido o no alguna serie de ofensas, y sobre todo si son padres de hijos, de personas que han nacido en Estados Unidos. Cada uno de estos casos daría a ellos una visa diferente. La opción de solicitar al menos una visa en el caso de cada una de estas personas. Ya una vez solicitada, pues vendría el Departamento de Estado a acoger o no esa solicitud, a aceptarla o rechazarla. Bueno, muchas gracias. Un honor conversar contigo, tener este contacto con Gonzalo Abarca. Gracias, Gonzalo. Siempre un placer estar contigo, Gonzalo. Era el corresponsal de La Voz de América, Gonzalo Abarca, conversando con nosotros sobre la temática que tiene que ver con el vencimiento del plazo del permiso temporal, conocido como TPS, para los nicaragüenses, y también el caso del plazo que se le otorga a la prórroga de seis meses para los hondureños. Conversábamos con él sobre este tema. Recuerden que todas las informaciones y más detalles pueden verlos en nuestra página web, la triple WC24.tv. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!